Será verdad mi amor Muero por dentro Y es tan difícil aceptar Que te pierdo, que te marchas Y que este adiós es el final Cuando un amor es grande y verdadero Como este que a tu lado yo viví Perderlo te destruye Si sientes miedo te dan ganas de morir Cuando ese amor se va, se va la vida Todo es gris en soledad Se llora como nunca más Porque nada es más difícil de olvidar Y tú me has dicho que te vas No sé qué voy a hacer, amor No puedo imaginar Mi vida continuar sin ti No quiero ni pensar Muero por dentro Cada momento más y más Y siento que ya estoy herido Que este adiós me va a matar Cuando un amor es grande y verdadero Como este que a tu lado yo viví Perderlo te destruye Perderlo te destruye Y si sientes miedo Te dan ganas de morir Cuando ese amor se va, se va la vida Todo es gris en soledad Todo es gris en soledad Se llora como nunca más Porque nada es más difícil de olvidar Y tú me has dicho que te vas Quisiera que esto fuera un mal sueño Pero nada más Que todo terminara Con tu beso al despertar Pero así son las cosas que la vida Y me vas a dejar Cuando un amor es grande y verdadero Como este que a tu lado yo viví Perderlo te destruye Y si sientes miedo Te dan ganas de morir Se va, se va, se va, se va Se me va, se me va Porque si es tan soledad Se llora como todo Porque nada es más difícil de olvidar Y tú me has dicho que te vas Que te vas, se va, se va, se va Que te vas, se va, se va Gracias.